Para mi revista Whatsapp los saludo de manera muy especial Juanse Quintero E invitarlos justo ahora que estamos dando a Luz con Joanita Padur A Luz, nuestro bebé, nuestra discoteca, es tremenda rumba La van a pasar sensacional y jamás van a olvidar la rumba que se vive acá Aquí los espero, aquí en la 106.19, Diagonal La Plaza Los amo, Juanse Quintero y Joanita les mando un abrazo también Se me atiende a mí, yo sigo loco a Cristo Ese amor es tu marido, quédese conmigo Un honor por toda la permanencia, ese Ese amor no la merece, traemos la calor Cada guerra es su hijo, tanto entre, por tus espalda ¡Suscríbete! 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 ¡Salnecita, scholarship! ¡Suscríbete! 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 ¡imir! ¡suscríbete! y 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 ¡Vamos! 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 ¡Isto de Eduardo del Eduardo! ¡Amergué! ¡Dio'm! ¡Laтовita朝!! PELOTRITA y 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!